Bueno, está Rubén Orlando con nosotros. Gracias. Ítalo. Bravo, tío. Rubén, que además está haciendo algo muy interesante que es... Que lo trajiste de Brasil esto, ¿no? De tener una peluquería, bueno, en tu caso una peluquería, en la favela en Río y acá en la Villa 31, ¿no? En la Villa 31. Es lo más lindo que hice en mi vida profesional, Jorge. Es algo maravilloso que realmente me llena el corazón. Es más que importante porque solo el que lo hace lo sabe. Cuando vos ves la gente que ahí está autodiscriminada y autodiscriminada. Si yo a una persona que es flaca le digo, mirá, está gordo, está gordo, está gordo, termina viéndose gordo. Y la gente de ahí, las chicas, la gente joven, ya tienen incorporado en sus padres almacenados que están discriminados y ellos, si vos no le pones algo ahí adentro, no salen a aprender afuera, acá en la recoleta o donde haya otra escuela. Así que, y a mí me han recibido barba, aunque hace poco me robaron. Pero eso, yo me gasté una vez, y Jorge vos no sabe bien, Luis también, yo me gasté un millón de dólares en una peluquería una vez y me robaron tres veces en esa peluquería. Entre la propiedad y armar la peluquería me salió un millón de dólares en el Montevideo y la acera frente a la plaza Vicente López. Y me robaron tres veces. Me entraron, yo tenía 120 personas trabajando solamente en esa peluquería. Que eran 480 metros cuadrados en peluquería. Sí, era enorme. Me robaron ahora, algunos que yo los conozco de ahí adentro, le dije, mirá, a mí lo que me llamaron por teléfono, yo no fui, a mí lo que me molesta es la falta de código. Porque hay una cosa que en Brasil no pasa. En una favela de Brasil jamás te van a robar. Si te llegan a robar a alguien ahí adentro que roba, le agarras a la gente y lo matan ahí adentro. Afuera podés hacer lo que vos quieras, podés hacer lo que vos quieras, pero se respeta dentro de la favela. Mirá que yo tuve favelas embromadas, ya vendiendo las manzanitas, que ya saben todo. Tanto en la Maré, en la... ¿Rocina? ¿Cómo se llama? La Rocinha, que justamente mi hija anoche me llamó por teléfono, ella vive en Río Janeiro, mi hija más chica. Me dijo que también la estaban tomando de vuelta contra los narcos. Y mirá que he estado en la Rocinha, ¿eh? Y jamás, jamás me pasó nada. Jamás, y yo era el gringo Rubén, que yo a la tardecita después de vender manzana había puesto caballero, el gringo Rubén. Y me rebuscaba ahí unos manquitos también. Hablando de código, mirá que código debes tener, que nunca supe que había salido con Graciela Alfano. No, no, yo jamás, esto es algo muy particular, porque es más, no me siento tan bien contándolo. Porque como hombre, yo creo, yo he salido, qué sé yo, como todos, como todos hemos salido con gente, con parejas, y no, 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 yo jamás divulgué con las parejas que he salido. Yo he salido, sacando a Silvana Suárez, que fue mi pareja durante casi tres años, que yo siempre lo manifesté porque hemos vivido juntos. Lo de Graciela fue una aferra así, en un verano en Punta del Este, fuerte, y bueno, después terminó, no terminó bien. ¿Cómo terminó? ¿Terminó cómo? ¿Vos recibiste qué? ¿Una caja? ¿Qué recibiste? No, 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 terminó, terminamos enojados, cuando no termina... Sí, no terminamos. No, no termina bien. Y yo más o menos me fui de Punta del Este, a los 20 días yo me fui a Hong Kong y a Japón. Y yo me fui a hacer una publicidad que yo la pasaba por Crónica TV, una publicidad súper bien armada. Y vos fíjate que a los 20 o casi al mes me fui, después de mi relación con ella, y en la ciudad flotante, en Hong Kong, no sé si conocen, hay una ciudad que es una ciudad flotante, que son todos barcos, que ahí vive la gente y es una ciudad, pero flotante. Vos ves cerdos, ves gallina, ves vacas, ves de todo, ves de todo. Y vos te pasean por ahí y te piden la gente con una caña larga y no sé, una cosita, cosas... Hay un viejito, un viejito, que adivinaba, yo con un traductor, imagínate que el chinés... No, 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 no te hablo de español. El chinés, bueno, ahora un poco el portugués, vos lo puedo hablar con Luis. Luis, este... Hay un viejito que me llevó el guía, me adivinó, nunca me voy a olvidar, la barbita, el viejito, todo, y me dijo que me habían hecho un mal una persona muy famosa en mi país. Que estaba con un mal, pero mirá, el chinés. El chinito que no conocía a la alfa de nada. Y te dijo, a usted le hizo un mal a alguien falso. Ah, totalmente, así, tal cual. Y todavía no te había llegado nada, vos, nada. Todavía no me había llegado nada. Bueno, después me pasa, después que vengo de ahí, me vengo acá, yo alquilé un petit hotel con Roberto Piazza, que él había puesto en la calle Virrey del Pino. Sí. Eso ya había pasado un mes y medio, más o menos. Y me llega una caja de zapatos en una, ¿cómo se llama? En una bolsa de Roberto Piazza. Ajá. ¿Qué tenía la caja? ¿La caja? ¿Eh? ¿Qué tenía la caja? ¿Abre ni qué tenía? Ah, le abrió. Era una gallina toda trozada. Trozada, Cisa, ¿no? Sí, sí. O destrozada. Trozada con cintitas rojas en cada pieza de la gallina. Del pollo. Y un papelito en cada uno. Mueve Rubén Orlando, que quiebre Rubén Orlando. ¿Sangre tenía? ¿Eh? ¿Sangre? Sangre, sí, sí. Sí, sí, algo... Horrible. ¿Y la gallina estaba con plumas o era un pollo, digamos, de...? No, no, no. Desplumado, ¿no? No, no, pero también lo que decís. Estaba desplumado. Estaba, estaba... Un pollo de... Un pollo de comestible. Claro. No, una gallina con los plumajes. Claro, no, no. Desplumada. Desplumada. ¿Qué lo compró? ¿Un pollo que compró la pollería, decís? Trozada. Ah, sí, un pollo de pollería. Pero digamos, una lista tenía... Mirá, Roberto se debe acordar mejor que yo. Hay que llamarlo. A memoria, el otro día hablando con Roberto, me dijo, mira, era tal, 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 tal... Y tenía sangre. ¿Por qué? Ejo. Pero ahí, bueno, yo incluso le comenté a Roberto, yo venía de esa relación, Roberto sabía, por eso te dije yo hoy... No, fuera de cámara no, estábamos en el aire. Te dije, Roberto sabía de mi relación que yo había tenido con Graciela. Bueno, y después pasó todo este tiempo, después yo me hice atender, que tengo la revistita acá de Manuel Acuña, que es el padre sanador, porque yo creo mucho en esas cosas. Yo una vez, Samantha, a mí me llevó a mí, a Diego Maradona, a Cópola y a Acuño, y fueron a un lugar acá, porque yo quedé muy mal después de esa caja, yo fui al río, la tiré para atrás, me dijeron que había que tirarla para atrás. Todo el rito hiciste así. Claro, y viste, quedé mal, y ahí fue, me llevaron a Diego, Guillermo y yo, fuimos a un lugar ahí en la 197, y un día me acuerdo que un pai de ahí, el que nos atendía, me dice, vení que te voy a mostrar una cosa. Entonces...